8 años de mentiras, 8 años, repitiendo las mismas mentiras y son tan ganaduras que después de 8 años, salió otra vez a la calle a ofrecerle lo mismo al pueblo, hablar de los pobres, hablar de la inseguridad, hablar de la divinenza, hablar del desempleo, hablar del hambre, con cada vez una bala y tiene 8 años en el gobierno de fracaso, de fracaso. Aquí en Venezuela se acabó el pan de piquito porque vamos a tener un nuevo gobierno y un presidente para todos y para la venezolana.